1. ¿Comienzan la tarea? 2. Toca el violín. 3. ¿Están comprando el almuerzo? 4. ¿Estás durmiendo en clase? 5. ¿Estás comprendiendo la ciencia? 6. ¿Se despiertan con el despertador? 7. ¿Jugamos béisbol, verdad? 8. ¿Te levantas a las 5? 9. ¿Estás aprendiendo matemáticas? 10. ¿Estoy bañándome o me estoy bañando? 11. ¿Están duchándose o se están duchando? 12. ¿Está cepillándose los dientes en el baño o se está cepillando los dientes en el baño? 13. ¿Te peinas? 14. ¿Olvida al hombre? 15. ¿Nos estamos poniendo perfume o estamos poniéndonos perfume? 16. ¿Estamos jugando béisbol, verdad? 17. ¿Está afectándose o se está afectando? 18. ¿Está buscando el autobús? 19. ¿Está cepillándose los dientes o se está cepillando los dientes? 20. ¿No están vistiéndose o no se están vistiendo? 22. Semon† 21. ¿Está en un tono? 24. ¿Está cinco kilometers? Gracias.